El municipio de Tlatelango busca rescatar el patrimonio cultural inmaterial de la tauromaquia con un programa de calidad que se presentará dentro de las actividades de la Feria del Migrante 2018 a desarrollarse del 22 de diciembre de 2018 al 3 de enero del 2019. El anuncio lo hicieron en conferencia de prensa el edil de Tlatelango, Miguel Ángel Varela, y el presidente de la empresa Casa Toreros, Pablo Moreno, al presentar los carteles que se desarrollarán el 27 y 30 de diciembre en la Plaza de Toros, Julián Yaguno. Tras recordar que la tauromaquia fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Zacatecas y hacer el llamado a defender la fiesta brava asistiendo a la Plaza de Toros, el empresario invitó a los aficionados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas a asistir a las corridas en Tlatelango. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.